¿Donde estaban parados? Dale Vayan arrancando para que ya vaya con paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Un accidente acá adelante Ya estoy llegando cerca de ustedes ¿Cuántos vienen de frente? Es un convoy de tres personas Ah, ok ¿Es pasando el túnel? Sí Cuatro personas somos, perdón Ya van en las segundas curvas, ¿verdad? Sí, sí Ok Ah, una de ellas ya los vi Ah, delante de mí No, encima andan con esas cargas débiles Ah, t Dale, dale, Cono Dale, Cono, subí Dale, Cono Dale, Cono Dale, Cono Dale, Cono ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para nada José, voy casi bien pegado a ti José ¿Qué pasó, Maja? Si la estamos esperando, José Pasá, José, pasá Muy malo tu carro, José Parece carro al cine Los más gachos que ya los ensamblan Todos, la mayoría Los más gachos que ya los ensambla Estás contento tu micro Ahora te quiero ver acá en las bajadas No tenía motor para subir, ahora no va a tener freno para bajar ¿Cómo van? ¿Ya bajaron? Todavía vamos bien ¿Qué pasa, niña cerradona? ¿Qué pasa, niña cerradona? ¿Qué pasa, niña cerradona? ¿Qué pasa, niña cerradona? Ah, maldito hombre ¡No me llevo tantito, y te voy! Se fueron los dos a la bosta Mira Lo volqué Lo volqué Volcó solo De cargar la partida No pesa nada su carga Y luego su vehículo Está bien pequeñito Dale Maja Dale No te veo Sí, pero estoy esperando que recargue la partida Col Espera Sí Estamos 300 metros más adelante Sí No te veo Sí Sí No te veo Si No te veo No te veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!